Bueno, empecemos por lo mismo con el departamento de Alfonso de Abol, por decisión mía, por cosas personales, que he hablado conmigo, con mucha admisión privada, que no estaba en la vista de los Estados Unidos, no estaba en la vista de los Estados Unidos. Y luego, el partido así, me parece que una vez más, él también hizo ganar de su personalidad, pero he dicho a las veces, por circunstancias parecidas, comenzando por que dentro de las cuatro días, el partido de Alfonso de Abol, por más que quiera ser difícil concentrarte en Apul, una vez más, el partido lo conseguí, y creo que hay un rival que hizo un trabajo muy metódico, muy ordenado, muy atento, y que obviamente se ve complicado por una exclusión a los 20 minutos o menos. y bueno, sigue con mucho, y es, lo hago, 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 lo hago. y es que hubo... me estuvo... me petro, para..., me eshuo, ir para los 30. Estuvo... impecabable en otros aspectos, dependiente a Lutal, que estuvo agresivo, estuvo compacto... compactos, trabajó bien para tratar con paciencia, buscando los espacios que no eran fácil de encontrar. Y como decía Laura Resumir, lo único que no podemos reflejar es que faltó precisión a través de terminar el lugar, muchas veces. Y bueno, tengo otra conversación, que fue demasiada la decisión, y dos centímetros más abajo, pero bueno, la oficina, el equipo que nos dio sueño, en el ciclo de todo el partido, muchas veces pasa que el equipo que quedaba conoce, de alguna manera, a bloquear el equipo. No es verdad que el equipo que quedaba antes, como lo he escuchado muchas veces en el futuro, el equipo que quedó también corrió más. Pero el equipo que quedó bueno, no se corrió menos. Y por eso se pareció para la cosa. Y eso nunca se lo permitió nuestro equipo. Y no tengo más que felicitarnos por esa por esa novedad, por esa novedad del carácter de la persona que tiene el equipo. Venimos de cuatro partidos muy intensos, atravesando la lucha de parte para unir con eso. Y digo, en el viaje, hoy mismo, vinimos de cuatro partidos a la luz del Espíritu, para que pudieran descansar, unas horas, y te doy mi fe, que llegamos a la luz del Espíritu, a la hora de la mañana. Por lo tanto, Y también superar el suceso que tuvimos que sufrir con nuestro compañero de equipo, del grupo, de nuestro grupo, de un grupo de colombia, pero también muy querido de Ecuador, que no era tan poco fácil de hacer. Recuerda acabar esas palabras del partido y olvidar el resto. Así que, todos los retos, todos, para el partido, quedó la compra básicamente y postarizado por una muy buena actuación. Así que, en primer lugar, es pasar de frente a la responsabilidad que mantiene siempre dicho lo mismo. Si en algún momento cualquiera de ellos o yo, en cualquier momento, en cualquier momento, no acaba la situación que tiene que ser oído por el grupo, y gracias a Dios. Entonces, si yo no puedo conseguir todo eso, tengo que darme paso al Estado. No puedo seguir porque yo no se lo agradezco. Y yo no puedo seguir el resto de la mesa. Entonces, por más que sea un grupo para mí y para ellos, bueno eh... Buscamos por todos los medios, yo le pedí mucho a Dios por mi mañana para poder hacer mi trabajo con la variedad, porque es algo muy legal que sí, porque el protagonismo que voy a expresar pidió ninguna culpa por el tiempo, por el trabajo de ustedes. Pero nosotros tenemos, con el sonido de la prescripción, hay un abogado que está viendo la presentación de la historia y ellos nos han pedido que durante el curso de temas críticos no nos expresamos. En cuanto al hecho de sí, lo que fuéramos generalmente es mucho. Pero bueno, lo que queremos nosotros es ayudar a Seba y la forma de ayudarlo es que hagamos un montón de cosas que hablamos de bien desde el año. Lo sé, lo único que puedo decir al respecto de lo que ya dije públicamente. En cuanto a que me solidarizo con mi amigo, con mi compañero de trabajo, y estoy hablando de la persona, más allá de los profesionales. que también lo tiene mucho, pero como persona, pongo las manos sobre el fuego, por ejemplo, y puedo aceptar el pie, y tengo la prueba de teléfono para que vean que no es aquello. que son decenas y decenas de llamadas de perfil, de mensajes, de varias partes de su actividad donde hemos trabajado, que también hemos trabajado, de otros lados donde hemos trabajado, que se basado por los profesores, que hemos trabajado, de otros lados donde hemos trabajado. Pero a mí que hablamos de todo algo ahí, en mi país, es... y de alguna parte de Europa que también hemos elegido nuestra etapa de Qatar y todo el mundo pasó para porque lo conocen y porque no les entra en la casa si no, no lo pueden ver entonces voy a pasar por esto porque si hay un tipo de respetuoso en el mundo creo que es el mismo yo le voy a pasar solo un día de la que hace 13 años que trabaja conmigo todavía me dice lo que no me tutelo y es como en mi familia hasta altura son mi familia y cuando tengo no son mi familia no me tutelo y a ese punto en el sur de Qatar ustedes tuvieron ejemplos de lo que estoy diciendo cuando los problemas en collas cuando los problemas acá como en casa lo pueden ver en los videos siempre se va tranquilizando la situación jamás buscando tres, dos ojos o o o o si no si no es un ��教 Así que es eso Lo que me nace del corazón de Cielos Y no puedo, como ya les expliqué Referirme al tema de Cielos De lo cual, como digo, voy a estar acá a hablar de Cielos Pero, les ruego que les conté Insisto, solamente con los Cielos y Cielos De lo que me gustaría hacer es ampliar esto Lo que no es